El día de hoy comenzamos con esta primera comisión para este plan de formación, de capacitación destinada a todo el personal de la Administración Pública Provincial, personal administrativo, lo que es el escalafón general. Hemos armado tres comisiones. Mañana arrancamos con otras tres comisiones más porque son dos veces por semana el curso de capacitación que es presencial. Muy contentos porque hemos tenido una linda convocatoria. Lo que tratamos con este proceso de capacitación de formación es darle herramientas al empleado, a la empleada administrativa, habilidades que le van a servir no solamente para trabajar mejor en su oficina, en su dependencia, con sus compañeras, compañeros, sino también en buscar una mejora en cuanto al servicio que brindamos a la comunidad. Así que muy contentos, la gente realmente muy satisfecha de estos cursos que son bastante dinámicos, participativos. A su vez, al tener un sistema de evaluación, les va a poder permitir, si tienen un buen desempeño, poder acceder a una recategorización. Es decir que también les va a dar movilidad en cuanto a su situación laboral. Y bueno, eso es una mejora. Este proceso que arranca en marzo se va a extender hasta fin de año, con lo cual, bueno, aquellos que no se hayan anotado o inscrito para capacitarse, pueden hacerlo. O aquel que a lo mejor se anotó y no pudo venir hoy, o no puede, bueno, va a tener la posibilidad de el próximo ciclo, en el mes de abril, volver a intentarlo. Así que, bueno, realmente es muy satisfactorio.